Un valor agregado para seguir trabajando. Hablamos de apoyo a los fundados, procrear, ayuda moratoria para los abuelos. Sí, para nosotros es un orgullo enorme que hoy esté nuevamente Diego Bossio, quien está al frente del organismo hoy, que es la nave insignia del proyecto. Digo, recién rápidamente Diego hablaba de nuevos jubilados, en Mercedes son más de mil. Estamos hablando de un subsidio y un apoyo económico, también a casi mil damnificados por la última inundación, un desembolso ya de más de 2 millones de pesos. Hablamos de viviendas y acá quiero destacar muchísimo, tanto a Diego como todo el equipo de trabajo que tiene, que es realmente ejemplar, el nivel de celeridad, de transparencia, de eficiencia que se tiene en la ANSES, es realmente muy digno de destacar. Hace no mucho tiempo, los vecinos del barrio 3 Avenidas nos planteaban la demanda de poder hacer la infraestructura en simultáneo con la obra de las viviendas. Y bueno, hablándolo con Diego, accede de manera directa, rápida, es realmente muy accesible para todos los que trabajamos, y además de accesible con respuesta. Digo, esta obra significa una inversión de 18 millones de pesos en infraestructura y va a llevar tranquilidad a muchos vecinos que tienen problemas de infraestructura y con esto lo que se va a hacer, se va a mejorar la infraestructura existente. Entonces, hablamos de progresar, también hace poco finalizaba el plan FINES con 274 egresados, de los cuales se incrementó con relación al año pasado que eran 70. Esto tiene que ver con progresar, con esta política activa de la ANSES que de manera permanente se está creciendo y creciendo mucho, no solamente en Mercedes, sino también a nivel regional por disposición de Diego Bossio. La ANSES crece y llega a los pueblos como en Suipacha, bueno, como tantos otros durante este año hacemos realmente un balance muy positivo por todo lo hecho y el desafío de lo que vendrá. Muy bien, gracias.